¿Qué es el concurso preventivo de acreedores? 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 Sí, vamos a cumplir con esto. Esto es una decisión política, ya que hay muchos premios que están pidiendo incrementos salariales, pero solamente se le ofrece un bono, es una decisión política y creemos que el intendente no va a dejar de lado a los trabajadores. Así que, pero seguimos manteniendo que es una decisión política. ¿Cómo estamos con la Guardia Urbana, con el tema de la indumentaria, el tema del estatuto también? Sí, nosotros ya elevamos una nota al Ejecutivo solicitando la indumentaria y también ya solicitamos que se abra, se llame la comisión para la reforma del estatuto. Es algo que está preocupando al trabajador municipal y también elevamos dos proyectos para que a todos los compañeros que tengan más de 25 años de servicio se los pasa automáticamente la categoría 11 y que cumplan los 55 años de edad. Si la ANCEL le puede tomar esos últimos 10 años se puedan jubilar con el corresponde y creemos que esto no sea una excepcionalidad, un proyecto que salió del Consejo, sino que quede en el estatuto para que a todos los trabajadores se vean beneficiados con este proyecto, que va a ser, creemos, un plan de lucha para el año que viene.